¿Qué decís? Que sería mejor ver quién saldría. ¿Quién pediría salir? No es mala, ¿eh? Ir a cada equipo y decir quién puede salir, ¿no? Mejor. Vale, vale. Pues intentemos hacer eso. Vamos a ver. Me gusta porque así podemos hacer así y pillar aquí los minutos. Y vamos, equipo por equipo y vemos realmente quién le gustaría salir y quién no. Vamos a intentarlo así. Y así a lo mejor tenemos la cabeza más clara. A ver, Rayo. Piezas que yo creo que son intocables en el Rayo. Ponle Chuga. Dani Santiago. Yo creo que es intocable. Joselete. Más por lo extra deportivo que por lo deportivo. Creo que es intocable. Creo que aquí sí que se mantendrá una base un poquito más firme que la de Pio. Pero en el que Joan Pog seguramente es intocable y Paul Román, aunque creáis que no, creo que es intocable. El resto puede ser que se muevan. Franky intocable. No, no las tengo todas, ¿eh? ¿Qué tal los minutos de Franky? No, para mí Franky sale. Yo siempre los Franky buscaría salida. Nacho Orche buscaría salida. Jero. Pero es P2. Me decís, ¿tú crees que está bien que se quede Joselete aunque deportivamente no rinda? Es una pregunta rara porque realmente Selete, el día que se ponga serio, espero que lo haga ya. Es muy bueno Selete realmente. Le falta confianza, le falta estar bien físicamente. Pero es que Selete es una bomba, chavales. O sea, no es coña. Sí, os debe una a todos los que confiabais en Selete y todos los que apoyáis a Selete os debe una. Pero bueno, el Jero. El Jero es un caso raro. Y el Maldonado yo creo que son casos raros porque son jugadores que les ha faltado un poquito. No sé qué tanto mercado tendrá los jugadores del Rayo. Yo buscaría una salida, si pudiera, si fuera él. Por intentar, no sé, encontrar más cómodo en otro sistema, en otro equipo, en otro grupo. A mí no me gusta. ¿Ya o no? Os gustará más o menos. Rayo no tiene mercado, la verdad. Bueno, es complicado cuando son equipos que no han competido mucho, no han ganado muchas cosas. La única forma de que se puede hacer es dos por uno. Ya. El Rayo para mí es esta. Dudas con Frankie. Vamos a decir que se queda Frankie. Gijantes. Tienes a Cabre, que ha jugado 9 menos, pero ahora está jugando un poco. ¿Qué tal ha jugado en la Kingdom? Ni idea. Uripons, que seguramente pediría salir. Bueno, seguro no. Ya os lo digo yo, que seguro, porque se le ha visto. Ajax está jugando. No creo. Ajax, yo creo que se mantiene. ¿Qué más? Segovia, yo creo que no se mueve. Yo creo que no se va a mover Segovia. Mario Leon Lloro no se va a mover tampoco. Carlos Contreras no se va a mover. Adrián Espinar, para mí que se mantiene también. Carlos Ferrés, este es el sustituto de Saavedra, ¿eh? Gaby López no se va a mover. Y después está Iván Pérez, que dudo que se mueva también. Ah, es Litus. Vale. Pues de los únicos que podría salir, yo creo. Porque Iván Pérez no creo que se vaya a ir tampoco. Iván y Cábrez salen 100%. Iván, ¿creéis que puede salir? Pero sí, tuvo bastantes minutos, ¿eh? Incluso con Contreras. Es siete, ¿eh? Entra en el siete, ¿eh? No, Humo va a salir seguro. Smoky va a salir 100%. Voy a poner que posible salida. Vale, va. Posible salida, vamos a jugar. Vamos con Pío. Bueno, Pío ya lo he hecho. Vamos con Cooley. Joan Inés, yo creo que se mantiene con la salida de Fran. Víctor, se mantiene. Jordi Avelló, pedirá salir. Ahora, ¿podrá salir? No lo sé. Jordi Martínez, yo creo que pedirá salir. Mejía, yo creo que pedirá salir. Carlitos Val, es que ha jugado mucho, ¿no? Yo creo que se va a quedar Carlitos Val. Se mantiene. Sergi Esti, yo creo que se mantiene. Sergi, se mantiene. Iñaki, ¿es posible que Iñaki salga? Iñaki por terremot. Vamos a poner que sale Iñaki, por darle un poquito de salseo. Pero no sé yo. El barrio, es que creo que va a haber menos cambios de los que parecen, ¿eh? Pero es posible que alguna bomba caiga. En el barrio, yo creo que está claro que Lasha pedirá salir. Lieber has estado lesionado, así que no sé qué va a pasar. Vacas, no creo que salga. Gabriel Vidal es el central. Yo creo que está bien, está teniendo minutos ahora. Aquí no jugaba tanto, pero ahora está jugando bastante, ¿no? Iker, lo van a querer mantener. El ZZ volvió ya al barrio en su momento y creo que le gusta estar en el barrio. Paufer, podría salir. Ya lo hemos colocado nosotros, pero podría salir, yo creo. Gilles, de eso te lo grabáis mucho, ¿eh? Estos tres mosqueteros, ojo, ¿eh? Para mí a Arche no le dejarán salir. Arche por Ubon. Gilles por Pelaz. Uno de estos va... Es posible que se mueva. El Lévanas, que no ha tenido mucho, no ha tenido mucho. Es posible que quiera salir, pero no ha tenido mucho. Correnbo es el que menos ha jugado, ¿no? De estos. Los troncos. Vamos a ver Pelaz que puede salir. Shep, depende de que tan cómodo esté. No sé si quiere ser titular. Ian se mantiene. Sorroche se mantiene. Edgar se mantiene. Mano Martín se mantiene. Aitor Vives se mantiene. Sergio se mantiene para mí. Y estos que están aquí... ¿Qué le pasó aquí a Romy? Tuvedes, Alex. Sí, para mí estos dos pueden salir. Y el Shep, vamos a poner que se mantiene el Shep. Tienen dos porteros y ha tomado poco. Estuvo lesionado, ¿vale? Vamos a 1K. 1K tenemos. Al Ledo, el Capitán. ¡Nai! El Capitán, pero que juega bastante poco el Capitán, ¿eh? El Capitán juega muy poco, ¿eh? Con la Quimbo Ledo ha jugado más. Vamos a decir que se mantiene. Guerrero. Marcos Guerrero. Juega bastante, ¿no? Vamos a decir que se queda. Alcina. Alcina no ha estado mal en 1K, ¿no, chavales? Granero. No lo van a dejar salir. Lubins. Yo creo que se va a quedar también. Dani Ruiz. Vamos a poner en que puede salir. Arnaloch se va a quedar. Albert Ruiz. Y falta Albert Dalmao aquí, ¿no? Falta Albert Dalmao, que es el central. Pues ¿por qué no puedes buscar salir? Javi Berger. Este no ha jugado nada, ¿no? Albert Ruiz. Tampoco no ha jugado. Vamos a ver que podría salir. Mover Calcina podría moverse también. No sé que también está en 1K, Calcina. Vamos a Sainz. Sainz que también es que... Buada, ni de coña sale. Dani Pérez, ni de coña. Galván. No lo tengo tan claro. Román. Román es el cuarto jugador que más ha jugado. Galván podría pedir salir. Aunque lo veo muy bien en sus amigos. De Dani Pérez y Román Alegre. Román yo creo que se lo van a quedar. Alfons Serra. Es el picuno que tendrían que quedar. Dani Liñárez se lo van a quedar. Pablo Fernández. Yo creo que se lo van a quedar. Giné intentará buscar salida. Y el Coca para mí tiene que buscar salida. Yo al Coca lo quiero ver en otro equipo con más minutos. Y el Luka. Lesionado, tocado tal. Para mí se lo van a quedar. Equipo y urteam. Capi. No creo que salga. Teguer. Teguer es muy jugón. No, con Equipo y le gusta irse a otro equipo a probar. Acordaos que Beger fue el iniciante del último mercado. Ve que todo se moviera. Entonces si Beger dice no, yo quiero salir. Es posible que se lea la traca. Porque van a empezar a rotar gente tocha. ¿Viréis un contra de las por Beger? No, me parece mejor Beger. Realmente en Equipo y yo sinceramente cambiaría muy pocas cosas. Y ya empieza el mercado. Yo creo que como tal el mercado ya ha empezado. Entre comillas a negociar y tal. Pero a partir del día 12 que es la gala. Pues a partir de ahí veremos. Bueno, aquí yo si fuera yo no creo que le dieran salida a Beger. Ni a Carbó. Yo si fuera yo. A Dani Pérez tampoco. A Ruggere podría darle salida. A Anthony no creo tampoco. A Clutet. Clutet se fue, ¿no? El Clutet, chavales. O Mavego. O Mavego de menos a más, ¿no? Yo creo que al final se ha ganado un puesto, ¿no? Se ha ganado un puesto en la rotación de Buyer. A mí me gusta a Mavego. Me gusta, me gusta. Para darle rotación a Carbó, Beger, Bellillas. Me gusta a Mavego. A mí bastante, la verdad. Paula Estran. Cuando Poco buscaría salida si fuera él. Alex Romero es el otro portero, ¿no? Es el segundo portero. Yo creo que se lo van a mantener. Aunque la competencia es buena. Con Capi y Alex Romero te aseguras competencia en la portería. Y eso siempre es bueno para que los porteros estén siempre activos. Poco ha jugado más. Pablo Estran ha jugado más que esto. Se mantiene. Y Iker, que es el 9. Que a Iker le damos salida. Que ha jugado muy poco, ¿no? Iker es colega del Eric. Iker se queda. Entonces Iker se queda. Pues ahí está, Teddy. Ruggere y Clutet que ya han salido. Pues Ruggere es el único que buscamos salida. Claro, es esto. ¿Y esto qué te voy a decir? ¿Qué voy a decir? Eloy por Nacho. El Eloy para jugar más. Es que el Eloy cuando ha entrado lo ha hecho bien, la verdad. Nico por Uri. A Juvenal le gusta Uri Pons. ¿Veis? La vuelta de Uri. Oh. Oh. Sería emocionante la vuelta de Uri Pons, ¿no, chavales? Se queda Eloy porque se digita segundo arquero. Es que para mí aquí esto es así, realmente. Un equipo que ha ganado no tiene por qué cambiar nada. Así ha ganado. Metió un gol en la final, tal, no sé qué. Eloy Pizarro. Que no creo que sea buen héroe. Le han dado mucha importancia. Kylian. Kylian a lo mejor querría salir para buscar más minutos en otro sitio. Kylian podría llegar a querer más minutos, más importancia. Podría que reman importancia. Necesitan también un portero, yo creo. Kylian Martín, vamos a poner que podría salir, pero... Pues así es. Esto es lo que hay, chavales. Yo realmente, sinceramente, creo que alguna bomba va a haber, ¿eh? Algún estilo veguer que quiera decir, no, yo la quiero liar y me quiero ir por ahí. Es posible que pase. Ahí está. Lo hemos hecho bien, en verdad. Pero solo una bruja que va a haber fallado en sus pies. Gracias por ver el video.